El circo de la mariposa 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 Ahora pasemos por aquí Ella es una mujer de un peso extraordinario Pero no es nada comparado con su apetito perós Ahora venga por aquí El hombre pintado Sus viajes por el mundo se pueden ver en todo su cuerpo Desde su cabeza hasta los pies Y ahora Damas y caballeros Acérquense Una perversión de la naturaleza El hombre Si es que se le puede llamar así A quien el mismo Dios le dio la espalda Les presento El hombre sin extremidades Míralo Míralo ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? No 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 ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Largo de aquí, niños. Eres... maravilloso... ¡Ey, aléjate de él! ¿Qué pasa contigo? Está bien. No pasó nada. Mi culpa. A lo mejor me acerqué demasiado, ¿verdad, amigo? Que tengas buenas tardes. Más vale que te controles antes de comenzar el show, raro. Bien hecho, Will. Parece que ya no quieres ser parte de esos grandes shows, ¿eh? ¿Pero qué dices? No lo sabes. Ese era Méndez. Acabas de escupirle la cara al dueño del circo de la mariposa. ¡Ja, ja, ja! ¡Circo de la mariposa! ¡Ay, me matas, Will! Tengo hambre. Creo que voy por un poco de algodón de azúcar. El hombre, si es que se le puede llamar así, a quien el mismo Dios le dio la espalda. ¡El hombre sin extremidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es muyou. ¿Puedo bailar esa pieza? Muchas gracias ¿Bajarías mi equipaje? Está muy pesado Para ti es muy fácil porque eres tan fuerte ¡Ah! ¡Hay un hombre muerto en la cajuela! ¿Qué? ¡Qué sorpresa! ¡Miren esto! ¡Esto es grandioso! Ven, acércate un poco para que te calientes, hombrecito Soy Sammy, ¿tú cómo te llamas? Soy Will ¿Y dónde están tus brazos y piernas? ¡Sammy! ¿Qué mamá? ¿Él va a ser parte del circo ahora? Quizá lo sea Espera un minuto Nosotros no tenemos un show de fenómenos ¿A qué te refieres? Todo el circo tiene uno La gente viene de todas partes para verlos Dime por qué vienen, Will Pero el tuyo podría ser muy diferente No No hay nada inspirado en las perfectas imperfecciones en este show Verás, Will Somos felices aquí Puedes quedarte cuanto desees Pero mi espectáculo es diferente Y ahora Una increíble manifestación de contorcionismo humano nunca visto Es un placer presentarles a Ana, la reina del aire Y el hombre más fuerte que hayan visto Y el hombre más fuerte que hayan visto El maestro del trapecio volador Y el más anciano en el aire ¡Poppy! ¡Wow! Nos vemos en el circo de las mariposas ¡Sólo quedan dos días! ¡El circo de las mariposas! ¡Sólo faltan dos días! Buenas tardes A mi hijo le encantaría saludar al hombre más fuerte del pueblo Bueno, estoy seguro que tu papá es más fuerte Pero soy el segundo lugar ¡Wow! ¿Usted también es parte del show, señor? No, no exactamente Bueno, ya debemos irnos, gracias De nada ¡Wow! ¿Viste eso, papá? Yo voy a ser el hombre más fuerte del mundo algún día Justo como ese hombre Podré levantar todo lo que quieras Por supuesto, hijo Podrás hacer todo lo que tú quieras ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira mamá, boletos! Espléndido, ¿no es cierto? La manera como se mueven, llenos de fuerza, color y gracia, son grandiosos. En cambio tú, maldito de nacimiento, un hombre, si es que se le puede llamar así, a quien Dios mismo le dio la espalda. ¡Basta! ¿Por qué dices eso? Porque tú, lo creíste. Pero si solo pudieras ver, la belleza que puede traer la paciencia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¡culpame! ¡ahaha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hey Will, ¿ya vienes? Will? Hey Will, teño el agua Will... 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 Will ¿Cómo haces eso? Sus ojos eran testigos. En este día, nuestro actor más valiente desafiará la muerte subiendo 50 pies de altura y arrojarse a esta tina con agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estaba tan alto! ¡Mami, yo puedo hacerlo! Cariño, puedes hacer cualquier cosa. ¡Ay, pasame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.